Le agradezco a Dios porque ya no estoy con ella, porque no entiendo entonces y no disfrutaba nada, porque duró conmigo dos años, porque, ah, ah, ya entendí el por qué, ah, ya entendí. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos. El día de ayer comenzó una polémica debido a que Luisa Castro hizo un en vivo para su concurso con Mateo Carvajal y le preguntaron qué tan bueno era la liendra en la cama y su respuesta fue que era un 4. Debido a esto, la liendra respondió y dio a entender que ella solo estaba con él por interés y que agradece a Dios que ya no está a su lado. Y por último, Dani Duque envió un mensaje en apoyo a la liendra. ¿Qué opinan ustedes? De 1 a 10, ¿qué tan bueno hacía el amor la liendra? Pues no lo digo yo, pues, lo puso. Amiga, ven. O responda, responda usted por ella, pues, o huevo, o huevo a George, o huevito. ¿Para qué es el huevo? Hágale. Tómalo tú, yo. ¿Qué más comer un huevo? Oigan, este. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo lo digo. Ay, con orrea. Titulares de mañana. Hágale. ¿Qué? No, 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 mejor no lo digo, pero cámbiame el comodín. No, 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 no. Oigan, es un huevo. Vean, no. María José está tirando mucha caja. El comodín es que usted se tome un huevito, lo devuelva y ella se lo tome. Entonces, sí. Hágale, hágale el comodín. Pues no, porque soy el que lo va a tomar. Luisa, tú solamente haces esto, ¿ah? Y lo devuelves. No, 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 repítame la pregunta, repítame la pregunta. Que de uno a diez, ¿cómo hacía el amor, Mauricio? De uno a diez, listo. Y haciendo muy bueno y uno regular. Sí. Ajá. Muy bueno y uno regular. ¿Qué? Sí. Sí. Y eso es muy bueno, ¿no? Pues yo digo que por ahí que... Es que no quiero decir lo que quiero decir, lo que pienso. Ay, no, mejor no. Mejor no, ya. No, no, me... No quiero decir lo que pienso. No, nueve, 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 ya, nueve. Decí que nueve, decí que nueve. No, no, no. No, 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 aprendí a escuchar, aprendí a escuchar. De verdad que el blanco lo mueve al sabroso. No, no, el blanco lo mueve al sabroso. No, el blanco lo mueve al sabroso. Vea, de uno a cinco, uno a cinco. O dos. Usted ya dijo cuatro y medio. Y él sabe por qué. Y él sabe por qué, entonces no importa, él sabe por qué. Mateo, Mateo, la mirada de Mateo es como por puta la caguete. Como que yo como la arreglo. No, mentira, será de uno a tres. Uno punto cinco. Bueno, uno, tres, cero No, ve Entonces deja de cambiar Las reglas del juego Entonces pregunta otra cosa Cuatro de uno a diez Cuatro de uno a diez, está bien Él sabe por qué Yo se lo dije, pues Mira Siguiente pregunta Siguiente pregunta Eres muy venenoso, así que Téngase, ¿sí? Depende Si no, si me da mucho miedo, cuelgo Si me da mucho miedo, cuelgo No, la chimba, yo cuelgo Bueno, no, ¿y por qué va a colgar? No, porque Porque vea la obra, ¿qué? No, no, no A ver, a ver A ver, usted no puede colgar Y va a responder con la sinceridad O si no, el comodín es que Su amigo se meta un huevo a la boca Dos veces se lo va a meter a la boca Y lo va a devolver Y usted se lo va a tener que comer después Porque usted A usted usted resiste más Hágale pues Y la pregunta es ¿Quién hace el delicioso Más delicioso? Luisa Fernanda W All Digo usted a otra persona Me liga Yo ni siquiera me metí con esas cosas Mis preguntas eran distintas Cuidado, mira, lo todo mentido ¿Qué? Mis preguntas eran distintas ¿Qué es lo que es tan delicioso? Me lo hacían Mira, lo todo mentido Muy buenos días ¿Cómo están? Les cuento que estaba un poquito perdido Porque ayer me fui a hacer una labor social Que si la quieren ver A continuación se las dejo Y hace por ahí dos meses No respondo preguntas Así que pregunten lo que quiera Que voy a responder ¿Qué? 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 Díaz Acabo A hacer unos apartamentos Y todo Va a tumbar todo esto Pero cuando pase todo ¡Ay, Liedritas! ¡Qué buena pregunta! No sé No sé No sé si comprarme La Mercedes No sé si comprarme La Land Rover Pero me enamoré totalmente De la Hammer 2021 Pero sale el otro año Todavía no ha salido Entonces no sé si esperar O comprarme la Mercedes O la Land Rover ¡No sé! Liedritas, de verdad que no No, no Con Daniela estoy muy, muy, muy pendiente Del presente No estoy pensando en el futuro No me importa si vamos a ahorrar mucho Si vamos a terminar mañana No me importa disfrutarla ahorita Y que todo fluya Pero no estoy Tienes expectativas de nada Sino gozarlo ahora Falso Total falsedad señores Yo no utilizo nada de esteroides Todo esto es ejercicio puro Todo esto es natural Si quieren toque Toque el camarógrafo Toque Ah, bueno Nada de esteroides Eso es chisme Falso, falso, falso Dos Y un, dos, tres ¡Adiós! Llegó la Aliendrita A grabar videos Es hermoso Y tiene un cuerpo increíble Lucha por su vida Y esa es la Aliendra Que te quiero ¿Qué pasa? Mi dinero es 100% legal Yo solamente soy un influyente Patrón, ¿qué hacer vosotros con esta ropa? ¡Peleme ese hijo de puta! ¡Clamada pica! No hay que aprender a respetar, maricón Yo le dije Lo mío es La droga, patrón Te guardé esa chimbada Que esos del paro Tienen la ruta cancelada ¡Qué chimbada! Yo soy solo Imposible que usted sea como yo O sea, dos rostros como los míos No vuelven a ver Ustedes tienen que entender Que a ustedes sienten normal Diosito los hizo en 10 minutos Diosito para hacer este rostro Duró tres días Puliéndome Borde por borde Entiéndanlo A Dorita Me extraña A Dorita Un día yo la rifé En un concurso Y el mal no quiso la moto Cosa que me parece muy boba De parte de él Prefirió la plata Así que la tengo ahí parqueadita Vea Ay, ay No se va a acabar Mi bebé Miren ahí Hermosa Ay, mucha gente Está esperando esta respuesta Así que la voy a dar Muchachos ¿Qué calificación me dio ella? Dos ¡Dos! ¡Oh! Dos Algo es algo Y pobre es nada Uy, yo soy un animal Perro Me extraña A ver, Liendritas Pues primero Hombre con hombre Mujer con mujer ¡Ay, mentiras! Nada, pues Primero disculparme con ella Por mi mal servicio A lo bien Qué pena Ahí con usted Yo sudaba Yo la daba toda Yo pensaba que yo era increíble Pero al parecer no De todas maneras Déjenme decirle que en su momento Sus caras No decían eso Pero pues hay gente que actúa muy bien Así que Nada Le agradezco a Dios Porque ya no estoy con ella Porque Yo me merezco una persona Que me quiera tal como soy yo Que disfrute todo conmigo Y que no esté conmigo Como por obligación O que no disfrute Pero no entiendo entonces Si no disfrutaba nada ¿Por qué hubo conmigo dos años? ¿Por qué? ¡Ah, ah! Ya entendí el por qué Ah, ya entendí Pero nada No tengo nada que decir Yo gracias a Dios Disfruté los dos años de relación Ya estoy en una nueva Ya solté eso Y nada Bendiciones para todos Este consejo Este consejo Yo ya no pienso en nada Yo dejo que todo fluya Y me importa ser presente Pero con la mona A donde sea Dani Duque publica ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué opinan ustedes? Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse ¡Suscríbete al canal!